Esta banda le pertenece a los campesinos, esta banda le pertenece a los trabajadores, esta banda le pertenece a la juventud, esta banda le pertenece a las mujeres, esta banda le pertenece a Nicaragua. Desde el 2007 que asumió el gobierno sandinista, los nicaragüenses han sido protagonistas de las distintas políticas gubernamentales que han llegado a cada barrio, comunidad, municipio y departamento del país para mejorar los niveles de vida de la población. Al cumplirse 17 años de gobierno sandinista, los nicaragüenses han reafirmado su deseo de avanzar en el fortalecimiento de la paz y más progreso. Gracias. 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 Gracias.